Yo soy Yuri Toro, cantante del Grupo Nietzsche, orgulloso de serlo. Estamos aquí en Puerto Rico, contentísimos después de 25 años de que el Grupo Nietzsche nos venía, haciendo fotos. Desde las 5 de la mañana, este servidor es mi magia, este es el servidor también. Arnold Moreno, Yuri, estamos batallando y ya son 3 días que tenemos tomando estas espectaculares fotografías para una espectacular revista, Elenco, por supuesto. No, no, y ya mañana pues tenemos conciertos, bueno, estamos haciendo todo esto para despejar, todos los seguidores, pero ya saben que están ahí conectados con nosotros y bueno, espero que les guste la foto. Hay muchos que se preguntan en qué nota ella estará, pero no se han dado cuenta cuando mueve su cintura y le deja saber... ¿Quién es Elvis Magno? Elvis Magno, un muchacho de muchos sueños, que nació en Buenaventura y desde los 12 años empezó a forzar su camino en esta carrera. Difícil para uno, pero para mí una pasión y que a Dios gracias desde el 2009 cumplí uno de los sueños más anhelados que es ser parte del Grupo Nietzsche, la bandera colombiana de la salsa. ¿Quién es Yuri Toro? Yuri Toro es un muchacho que nació en Quibdó, Chocó, creció jugando a la llanta de moto con un palito, descalzo y a veces desnudo en las calles de Quibdó, por allá en el barrio Niño Jesús. Que a los 15 años se enamoró del sonido de una guitarra que vio que estaban tocando en la calle y desde ahí todo en la vida de Yuri Toro ha sido música. ¿Quién es Arnold? Bueno, un muchacho que nació en Quibdó, Chocó, de padres educadores. Mi papá, un gran guitarrista, pero no se dedicaron a la música, fue algo más joven, cantante. De cuatro hermanos, todos salimos cantantes. ¿Cuál es el tema que a usted le llega muchísimo y que se le arruga el corazón cada vez que lo escuche? Bueno, son muchos, pero a través de que habla de sus raíces. ¿Hay algún tema que usted, hay alguna estrofa, algún verso que le haya compuesto a usted, que usted sabe que está hablando de usted, de la relación de ustedes? Bueno, él compuso Ana Milé cuando yo era una adolescente de los 10 años como un consejo, un consejo, un padre, sino que nunca me casaba, que no me ocurriera, pues, esa situación. Gracias. 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 Gracias.